Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Ferrandez Noroña, en La Lina. ¿Cómo está, Gerardo? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Ya se recuperaron de semejante desvelada del inicio de semana. Pues déjala desvelada la tensión que hubo, la toma violenta de la Cámara de Senadores que casi ningún medio ha condenado. Fue un intento de golpe al Poder Legislativo para evitar que sesionara. Fue una cosa gravísima. No conozco yo un precedente, no lo recuerdo, en nuestro país. Me parece, además, que ya cada vez va quedando más claro. Ha estado dando declaraciones el hijo de Carolina Villano, secretaria general del PRI, compañera senadora, que estuvo entre los manifestantes que tomaron con violencia el lugar. Ayer platiqué con la gente de resguardo. Hay un policía lesionado y un miembro de resguardo lesionado. Hablé con la gente de resguardo lesionada. Con el policía no podemos hacer contacto. Hay daños materiales menores. La verdad, afortunadamente, la parte de personas heridas solo fueron estos dos de gente de seguridad. Ahora, ¿es inédito? Eran manifestantes, estudiantes, trabajadores del Poder Judicial. Pero una vez entraron a caballo, Gerardo. Es inédito el nivel de violencia. Cuando entraron a caballo, entraron al pleno. Entraron a la Cámara de Diputados, que es un inmueble muy grande. Si hubieran entrado a caballo allá al explanado principal, pues sería una cosa equivalente. Entraron al pleno. Pusieron en peligro la vida de los senadores y las senadoras. Estaban en un nivel de violencia muy grande. Pusieron en riesgo la vida de ellos mismos. Porque el número de gente que entró a los balcones para el público era un número excesivo. Pudo haberse desplomado y haber generado una tragedia terrible. O sea, fue un acto de irresponsabilidad y de violencia, pero evidente. Buscaron reventar la sesión. Yo tuve que declarar un receso indefinido. Y valoramos ahí en ese momento. Había condiciones de sesionar en otro espacio dentro del propio inmueble principal. Y nos inclinamos en salir de ahí. Poníamos en riesgo a los senadores, a las senadoras. Poníamos en riesgo a los mismos manifestantes. Nosotros no íbamos a hacer un acto de represión para desalojar a la gente. A ver, el caso que tú recuerdas. Si hubiese pasado esto en un gobierno, el PRI o el PAN, ahora habría centenares de detenidos. Pero sin duda habría centenares de detenidos. Yo ayer paré al área jurídica en cuanto a meter cualquier denuncia. No estoy en esa lógica. Pero sí condeno políticamente a la oposición que está detrás. O sea, ellos se quedaron ahí a tomarse fotografías y todo con los manifestantes. Una senadora, te recuerdo, la senadora Díaz de Acción Nacional, había llamado a que lincharan a quienes votáramos a favor de la reforma al Poder Judicial. Fue un momento muy delicado. Fue muy desafortunado. Pero bueno, esta situación... Fue más que desafortunado. Llamar a linchar y llamar a asesinar. Eso no es desafortunado. Pero afortunadamente no han linchado al senador Yunes. Hasta hoy no, hasta hoy no, ¿verdad? No, ni... Ojalá que esté bien. Exacto. Hace ratito hablé con Yunes Linares. Ha habido linchamientos mediáticos a quienes votaron a favor desde la oposición. Que también se da en cualquier parlamento del mundo, a nivel de coincidencia sobre algunos temas. Yo recordaba el caso de Obama siendo senador de las repúblicas. Necesitaban, los de senador de su país, necesitaban cuatro votos los republicanos. Y Obama fue uno de los cuatro que votó un presupuesto, por cierto, muy lesivo al pueblo de Estados Unidos. Entonces, y luego fue candidato a la presidencia de su partido. El demócrata ya no, por cierto. Entonces, ese tipo de situación se dan. En este caso era una polémica muy fuerte. Hasta si eran 85, 86 senadores la mayoría calificada. Porque el tema de decidir es de la mayor relevancia. Se decidió ya. Podía convocar hoy para sesión mañana en la Cámara de Senadores. Para hacer la formalidad de dar a conocer que ya están el número suficiente de congresos locales. Se aprobaron la reforma. Y por lo tanto, lo podemos enviar a la Cámara de Diputados. Para que esta a su vez la envíe al Ejecutivo. Porque fue la Cámara de Origen. Para que el compañero presidente publique el decreto correspondiente. Decía el presidente esta mañana que ojalá fuera el 15 de septiembre. O antes del 15 de septiembre. Así será. Yo creo que hay tiempo perfecto. Porque nosotros vamos a sesionar mañana. Y la Cámara de Diputados puede hacer lo propio mañana mismo. Y en esas condiciones enviar de inmediato la documentación. Para que el compañero presidente lo haga. Lo podría hacer inclusive el 14. Pero lo hará el 15. Sí, los tiempos dan perfectamente. Es una reforma importantísima. Es una reforma que por primera vez en el mundo pone en manos del pueblo la desindignación de todas las personas juzgadoras. La elección. Y que va a ser un proceso de transformación muy importante. El INE ya ha hecho andar toda su organización para en junio de 2025 elegir a la Suprema Corte, a los magistrados de circuito y a la mitad de las personas juzgadoras federales y en los estados que echen a andar el transitorio. Y la otra mitad será en 2027. Bueno. Gerardo Fernández Noroña, le quiero hacer dos últimas preguntas. Pero me va a alcanzar el corte y me queda un minutito y no lo quiero interrumpir. Sí, no pasa nada. Regresamos. Oiga, ándele. Usted se la sabe muy bien, ¿no? Aquí, la guillotina. Oiga, su experiencia ahí en la mesa directiva, diría, ¿fue buena? A mí me pareció que ante la dificultad tuvo un buen desempeño. ¿Cómo se sintió usted? Sí, había un meme por ahí que me dio mucha risa. Oiga, que decía el senador Noroña haciendo un esfuerzo para que no le saliera el diputado Noroña. Pues sí, y sí, ¿no? Estuve, yo sabía que iba a hacer sorpresa mi actuación en la presidencia de la Cámara de Senadores porque pues me han negado cualidades que tengo. ¿Satisfecho con su proceder, senador? Sí, sí. No, pues yo soy un hombre firme de convicciones y firme en el debate, pero soy un hombre constructor de acuerdos en la Cámara de Diputados, en la Junta de Coordinación Política. Construyo cualquier cantidad de acuerdos con toda la oposición. Bueno, déjeme, voy al corte y regreso con usted si es tan amable. Es Gerardo Fernández Noroña. Gracias al senador Gerardo Fernández Noroña por mantenerse en la línea. Senador, pues dos temas ineludibles, ¿no? El tema de los senadores de MC, del Partido Acción Nacional, Daniel Barreda y los Yunes. Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez. Déjenme empezar por el tema de Daniel Barreda, que ayer saca un comunicado, dice que detuvieron a su papá y que tuvo que decidir entre la familia o la profesión. Ustedes en el Pleno mencionaron que habían hablado con él, Gerardo, el senador Adán Augusto López, le pasó a usted el teléfono, pues supuestamente hablaron con el senador que hoy lo niega. ¿Qué pasó, senador? Bueno, yo hablé con él, pero ese no es el tema. El tema es que estoy esperando una disculpa pública del coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, que se puso totalmente fuera de sí. Ahí está su intervención en la primera parte de la sesión de la Cámara de Senadores, la que se hizo por la mañana, diciendo que estaba secuestrado, que estaba en la fiscalía. Yo le dije que hablé con él, le ofrecí que fuéramos a mi oficina a hablar con el fiscal general de la República, el fiscal de Campeche nunca fue, hablé con ambos fiscales, me dijeron que era falso que estuviera secuestrado o detenido. Él insistió todavía en la sesión nocturna con esa versión, y planteando que debería suspenderse la sesión. Usted estaba mintiendo, estaba absolutamente mintiendo, porque el senador nunca estuvo ni detenido, ni retenido, ni secuestrado, ni en riesgo, ni lastimado su fuero, ni nada parecido. Porque no podían tener comunicación con él, decían los emesistas. No podían tener comunicación con él, decían los emesistas, ni por teléfono, ni por ninguna vía. Pues sí, o sea, Acción Nacional no podía tener comunicación con Yunes, y no por eso dijo que estaba secuestrado, retenido, o que estaba detenido en la fiscalía de Veracruz, ¿verdad? Ayer me dijo esto Juan Zavala, el coordinador de EMC. ¿Me acompaña a escucharlo, por favor? Lo oí, hombre, oí lo que dijo. A ver, ¿no habló con el senador Adán Augusto? ¿Te lo super confirmó? A mí me confirmó que a las 10 de la mañana ya estaba aquí en la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche, y ya había, el senador Adán Augusto dijo que estaba hablando con él alrededor de las 11 de la mañana. O sea, ¿esa llamada que hicieron ahí al frente de las cámaras y todo fue un montaje? ¿Fue falso? No, pues no ocurrió. Yo le pregunté directamente al senador Reda, me dijo que por ningún motivo había ocurrido, incluso cuando yo le pregunté, pues él se dio por... Estaba sorprendido porque ahí no tenía celular y pues me comentó que estaba sorprendido por la situación porque no había ocurrido así. Pues, senador Fernández Noroña, alguien miente, evidentemente. Pues es evidente que mienten ellos. A ver, yo te estoy diciendo que dijeron todo el día que estuvo secuestrado, que estuvo retenido, que está en los separos de la fiscalía. O sea, no estaba yo preparado para esta pregunta y no te voy a poner el audio del propio senador Clemente Castañeda diciendo que está en los separos de la fiscalía de Campeche y que cómo le creo al fiscal de Campeche. Y todavía en la noche estuvo insistiendo en esa versión mentirosa e insidiosa porque lo que querían era parar la sesión. O sea, es evidente que hicieron una maniobra. A ver, nosotros no necesitamos la ausencia del senador Barreda para sacar la mayoría calificada lo que teníamos. Dicen por ahí, senador, que lo tenían por si se echaba para atrás. Por eso, nosotros no necesitábamos la presencia del senador Barreda porque teníamos 86 votos y lo vino declarando Adán Augusto y un servidor lo veníamos declarando desde semanas anteriores. Que había la posibilidad de que Yunes se echara para atrás. Es más, te voy a decir más todavía. A ver. Teníamos más de un senador, senadora de oposición que iba a votar con nosotros. Y la presión que hicieron, pues ahí pusiste el audio de Marco Cortés diciendo, vamos a expulsar a quien vote. El discurso de Yunes Márquez es verdaderamente un buen discurso. O sea, ese no es el discurso de alguien que está siendo obligado. Y que Juan Sebala diga lo que diga, pues él puede decir lo que quiera. ¿Y lo van a expulsar? Nada más que no está desmintiéndonos el senador Barreda. ¿Y lo van a expulsar, senador? Según dijeron ayer en el PAN. Pero ya lo expulsaron, no lo van a expulsar. Pero dice Yunes que se va a defender. Ni siquiera lo citaron para escucharlo, porque aunque todo te incrimine, siempre tienes derecho a tu defensa. Es la presunción de inocencia inicial. Y hubo un debate de cara a la nación de Marco Cortés con Yunes Linares sobre la libertad del ejercicio del voto en la Cámara de Senadores. O sea, insisto, en cualquier parlamento del mundo ese tipo de cosas se dan. Oiga, entonces, a ver, déjeme regresar al punto. Dos cosas, déjeme ir con Yunes. ¿Ustedes lo recibirían en la bancada de Morena? Bueno, primero lo de Barreda, que quede claro que están mintiendo. Que mintió todo el día Clemente Castañeda. Yo no sé si Juan Zavala, él puede decir que le dijeron lo que quieran, pero nosotros hablamos con ese mejor. Pues él dice que Barreda le dijo que qué sorpresa, que nunca había pasado, que nunca habían hecho esa llamada. Bueno, sí, nada más que él no es Barreda. Nada más que el pequeño detalle que él no es el senador Barreda. ¿Y qué le dijo Barreda en esa llamadita de unos segundos que tuvo usted ahí en la tribuna con él, Gerardo? ¿Con quién? Con Barreda. Pues que estaba bien, que era falso que estuviera retenido o detenido. Pero no se puso a explicarme lo que después ha comentado, pero él me dijo que estaba en libertad y que no estaba en ninguna situación de dificultad, lo cual es cierto. Además, porque todo el día lo que se dijo es que él estaba privado de su libertad. Sí, que estaba retenido. Y que de alguna manera no se le permitía acudir al pleno. Eso es lo que estuvo diciendo el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. En complicidad con el PRI y el PAN, que quisieron reventar primero con esa versión, luego con la toma violenta y luego con la toma de la tribuna por la noche. ¿Y por qué le llamaría a...? Efectivamente, yo estuve haciendo un ejercicio de paciencia franciscana. Ajá. Oiga, ¿y por qué le llamaría a Adán Augusto o a usted y no a su líder, a Dante Delgado o a Clemente? Bueno, pues eso a mí no me lo preguntes. Porque estaba... Yo creo que Adán Augusto lo buscó frente al planteamiento de que estaba detenido, retenido, secuestrado. Bien. Y me lo puso en contacto para que quedara claro que eso no era cierto. Oiga, dice Yunes que ellos se van a defender de la expulsión del PAN. Se va a defender frente a Marco Cortés. En caso de que lo expulsaran, ¿lo van a recibir ustedes en la bancada de Morena? Pues lo recibirían. No especulo, no especulo, así como no especulé nunca sobre el nombre o los nombres de quienes iban a apoyar la reforma. Pues esa es una decisión del senador. Pero aceptarlo es decisión de ustedes, ¿no? No, a ver, esa es una decisión de él si quiere sumarse formalmente. Porque además no solo está Morena, está el PT y el verde si decide sumarse a alguna de las formaciones políticas. Es una decisión. O sea, ¿opciones para sumarse al bloque de Morena tiene? A ver, lo que yo te estoy respondiendo es que tú me preguntas si se va a sumar a Morena y yo te estoy diciendo que tiene la opción de toda la coalición si fuese el caso. No estoy diciendo que tiene opciones y que lo vamos a recibir en la opción que quiera. Tú estás poniendo en mi boca palabras que yo me he dicho. Lo que yo estoy diciendo es que él va a litigar el tema de la expulsión que considera injusta en acción nacional. ¿Qué vaya a pasar por delante? Pues es pura especulación. Bueno. Es pura especulación. Lo que sí vale la pena comentar, Azucena, es que somos totalmente solidarios. O sea, que no vamos a aceptar su apoyo en un momento tan importante de definición de un tema relevantísimo como era la votación de la reforma al Poder Judicial y no vamos a después echarlo a los leones. Eso no lo vamos a hacer. O sea, eso sería una cobardía de nuestra parte. Bueno. Bueno, Gerardo Fernández Noroña, pues le agradezco mucho esta conversación. Vamos a esperar a este procedimiento que ya usted me ha adelantado. Se va a llevar a cabo en la Cámara de Senadores, luego en Diputados y antes del 15 de septiembre estará publicado en el Diario Oficial. Ese es el procedimiento. Así es. Así es. Yo creo que sí va a suceder así porque los tiempos están dando muy bien. Están dando muy bien. Mañana, insisto, nosotros sesionaremos a las 5 de la tarde. Ah, muy bien. Lo enviaremos de inmediato a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados seguramente hará lo propio. Para no especular. ¿Tenían senadores del PAN, evidentemente? Del PRI del PAN. Del PRI del PAN. ¿De MSE? Vamos a tener un apoyo que iba a causar mucha sorpresa. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenían, senador? Porque hay coincidencia de legisladores de la oposición en esta reforma. O sea, es falso que hay una descalificación general. De entrada, la oposición coincide en que debe hacerse una reforma. Ya cuando se trata de elegir a las personas, entonces se ponen racistas y clasistas, la mayoría de ellos negándole al pueblo ese derecho. Pero sí había varios. ¿Cuántos tenía? No, no, no. ¿Dos, tres, cinco más? No, no voy a decir. Pero sí había, por supuesto, varios. Bueno, del PRI también. ¿Perdón? Del PRI también. Sí, del PRI del PAN, claro. Bueno, gracias Gerardo Fernández Noroña. Y atentos a lo que pasa mañana a las 5 con esta cita en el Senado. Gracias, senador. Gracias. Gracias.